que mis amores yo definitivamente tengo que hacer una pausa y mostrarles a ustedes cómo tengo mi cabello ok me lo corté me lo corté y me lo corté bastante porque me había crecido un montón pero yo quiero que ustedes noten cómo se me ha llenado o sea yo tenía literalmente tres pelitos miren esto ustedes estarán diciendo jimena dios mío qué exagerada eres pero es que bellezas yo tenía tres pelitos ustedes no se imaginan yo como sufría o sea ver mi cabello así hoy en día es una cosa de locos y eso que me lo corté bastante o sea me quité ya todas las puntas rubias dañadas y ahora sí me lo voy a dejar crecer hasta la cintura pero bueno muchas de ustedes han visto mi cambio y quería compartirles esto porque es que ahorita mientras me hacía el blower decía o sea no puedo creer cómo me ha mejorado mi cabello o sea volvió a la vida i 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 Gracias por ver el video.